En el marco de la nueva estrategia de seguridad implementada en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, en operativos militares desplegados en los municipios de Cáceres y Tarazá, fueron capturados tres miembros del grupo armado organizado Los Caparros. Asimismo, uno de ellos murió en los enfrentamientos. En la vereda El Porvenir del municipio de Tarazá se presentó un combate entre uniformados del ejército y miembros del grupo armado organizado Los Caparros. En medio del enfrentamiento murió uno de los integrantes de esa estructura delictiva. Se incautaron además cinco fusiles de largo alcance con proveedores, una pistola, cuatro granadas y abundante material de intendencia y comunicaciones. Están en confrontaciones por tener el control de los corredores de salida de rentas ilícitas. Por eso, el accionar delictivo y criminal de estos grupos armados organizados se da entre los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres principalmente. Ocurren hechos en el Magre, ocurren hechos en Caucasia, pero lo que buscan ellos es generar diferentes eventos en toda la región, al igual que en el sur de Córdoba, como fue en San José de Uré, para que la fuerza pública salga del espacio que ellos pretenden controlar, como es Tarazá, Cáceres y Valdivia. Asimismo, en una segunda intervención militar, esta vez en la vereda Isla Amargura, en el municipio de Cáceres, fue capturado alias El Paisa Opepe, cabecilla militar de la misma estructura criminal y quien se encargaba del cobro de extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos. Junto a él fueron detenidos otros dos integrantes del grupo armado.